Muy buenas mis adorables murciélagos y murciélagas, bienvenidos, bienvenidas a este nuevo vídeo. Hoy os quiero hablar de esos gritos de Tabarsa en el Parque de los Príncipes, en el que una gran parte de la afición la tomó con el Barça llamándonos de todo y teniendo un feo gesto, otro más, de los muchos que ya llevan acumulados. Una afición que considero acomplejada, una afición que considero que sienten unos celos tremendos por el FC Barcelona. Saben de sobra que ellos jamás, jamás, por más que tengan al mejor entrenador o al mejor futbolista de la actualidad como es Mbappé, a pesar de todas estas cosas no tienen la historia del FC Barcelona y saben de sobra que por más ligas de estas de plastelina que ganan en la liga francesa jamás llegarán a tener esa historia y ese peso en el fútbol mundial como lo tiene el FC Barcelona. Yo entendería estas provocaciones, yo entendería estos gritos, estos insultos por parte de la afición del Real Madrid. Las seguiría viendo lamentables, pero lo podría entender porque el FC Barcelona y el Real Madrid son equipos históricos que han conseguido muchísimas cosas a lo largo de la historia, no como este equipo Segundón que lo único que ha conseguido ha sido petrodólares y dinero proveniente de Arabia Saudí y de Vete Tú a Saber que otras fuentes consideradas lícitas o ilícitas, porque ya sabemos que Al-Khelaifi cuenta con la aprobación y con el favor tanto de la UEFA como de la FIFA para hacer todas estas maniobras sospechosas trayendo dinero de fuentes que no provienen de los éxitos futbolísticos, sino de petrodólares y de tipos y de jeques que nada tienen que ver con el fútbol. Yo me parece lamentable, me parece lamentable el episodio, creo que es de equipo pequeño, es de equipo acomplejado. Esto de la afición del PSG me recuerda mucho a estos troles que vienen a canales pequeños a reírse, a insultar, entrando ahí sin pedir permiso, a decir tonterías, gente frustrada, gente con muchos complejos de inferioridad que no han conseguido nada en la vida, que lo único que hacen es comer doritos delante de la mesa del ordenador, alternando pajillas con partidas al FIFA. Esta gente que no tiene nada, que no tiene nada que ofrecer al mundo. Así que nada, yo creo que si somos lo suficientemente sólidos atrás y lo suficientemente convincentes y contundentes en las últimas líneas de ataque, creo que podemos hacer un gran partido en el Parque de los Príncipes el próximo miércoles. Creo que somos capaces de ganar holgadamente, como ayer dije en un directo en Rapsoda Blavorana. ¿Qué sensaciones tenéis para el partido del miércoles contra el PSG? Yo muy bueno. Yo creo que lo vamos a ganar fácil. ¿Fácil? ¡Hostia! Fácil, fácil. Pues mira, Batman, yo te compro, dijéramos, tu mensaje positivo, porque, a ver, somos del Barça, hemos de dejar ya de tener miedo de si nos toca este rival, nos toca el otro, que incluso si nos hubiera podido tocar el Real Madrid. Somos del Barça, ¿vale? Yo te voy a decir mi resultado. El Barça va a ganar 1-3. Yo también, tío, te lo juro. Resultado. Te lo juro. 1-3. 1-3. Y es una pena que caiga en miércoles, porque en miércoles trabajo y no me puedo ir allí. Si no, me iba allí y la liábamos parda, te lo juro también. ¡Ostras! Y el único inconveniente, el único problema que yo vería sería que en ese partido de ida tuviésemos algún apercibido con tarjeta amarilla, porque ya sabemos que prácticamente medio equipo del Barcelona está apercibido y que de conseguir otra tarjeta amarilla, pues se perderían la vuelta. Entre eso y que las energías que transmite el equipo de Montjuic no acaban de convencerme, pueden ser factores muy condicionantes a la hora de conseguir salir airosos de estos cuartos de final y de meternos en semis. Pero, como digo, tengo muchas esperanzas en este partido en casa del Paris Saint-Germain. Y bueno, a ver qué pasa, a ver qué pasa. Yo lo que quería decir era que esta afición da absoluta pena y que tenemos que estar muy tranquilos de ser el Barça, tenemos que estar muy convencidos de lo que queremos hacer y estoy seguro de que conseguiremos, por lo menos, salir con vida de ese partido de cuartos. Nada más, lo dejo aquí, déjame un like, suscríbete al canal si no lo has hecho todavía y vamos con otro vídeo. Un saludo, chao. Un saludo, chao.